Mi experiencia en el programa Suma Talentos ha sido transformadora. Desde el primer día he sentido un crecimiento profesional constante gracias a la guía de mis tutores y apoyo del equipo que tenemos aquí en Minas. Cada día aprendo algo nuevo que me desafía a ser mejor y a ampliar mis conocimientos en este rubro que es la minería. Estoy convencido que este programa no solo me ha apoyado para afrontar los retos actuales, sino que también está contribuyendo para mi éxito profesional. Suma Talentos me ha permitido desarrollar habilidades que ahora he perfeccionado. En el área de planta he contado con el apoyo incondicional de mis tutores, quienes me han brindado herramientas prácticas y conocimientos esenciales. He visto cómo mi confianza y capacidades han crecido en poco tiempo. Este programa ha sido una puerta abierta a su futuro prometedor. Estoy emocionada de seguir aprendiendo y contribuyendo a proyectos cada vez más desafiantes. Minería de clase mundial.